hola a todos buenas noches buenas noches serviditos por acá y bueno los que no me conocen los que sí me conocen yo soy jonilcar arroba jonilcar en hive y en mis redes sociales arroba jonilcar777 tengo más de cinco años bueno pero cuatro años jugando splinterlands cinco años en la blockchain hive y hoy vamos a hablar de splinterlands que es splinterlands esto es un videojuego basado en tecnología blockchain que trabaja en hives ya me imagino que algunos ya conocerán que es hay ya que vienen de las clases de hay desde cero y saben de lo que es lo que es un nft y todo este tipo de artículos que existen en una cadena de bloques básicamente splinterland nace como una idea por java y agro que son los creadores del juego con un nombre distinto ya cuando veníamos de la versión steam algunos recordarán llamado steam monsters y hicieron un rebranding o lo que es un nombramiento a splinterlands básicamente splinterland es un juego de cartas donde peleas contra otros jugadores cada una tiene ciertas características que las hacen únicas haciendo que la persona realmente tenga un activo digital esto es lo que diferencia splinterland a otro juego podríamos hablar de yugioh magic the gathering este tipo de juegos lo que tienen tus compras y los artículos pertenecen a la compañía a la cual tú compras estos activos en splinterland existe un mercado descentralizado donde todos las personas compran y venden cartas alguna pregunta no sé si alguien quiere preguntar algo ya que estoy viendo mensajes ok bueno ya que estoy haciendo preguntas ok que tiene splinterland especial ya les dije que está en la blogs en dejar algunos ya conocen cómo funciona hay una blog chain que es basada en la web 3 no solamente es creación de contenido o lo que conocemos como redes sociales sino que también están otro tipo de aplicativos en este caso aquí les estoy hablando de un videojuego splinterland tiene ya más de cinco años 2018 tiene más de cinco años ocurriendo siendo siendo un juego y pues nos trae bastantes innovación en lo que es los nft en la web 3 no es la pregunta de ender colmenares pierdes batallas pierdes ganancias no esto se aplica para hay un sistema donde tú tienes ganancia en cada vez que pierdes vas perdiendo es como una especie de poder de de voto en el juego se llama captura poder de captura que es para poder obtener sps qué pc requiere o sea memoria rango y eso cuánto traga espacio en disco el juego es totalmente online no es un juego para pc el juego está también en versión móvil para play store también se puede buscar allí y se puede obtener totalmente gratis lo que diferencia splinterland en un principio es que lo único el único pago que tienes que hacer para entrar es de 10 dólares que eso es para liberar las recompensas ya después de eso tú decides si vas a comprar o no vas o simplemente vas a ir escalando de liga pronto vamos a ir hablando sobre esos detalles alguna otra pregunta un momento que en dedicado esto están vamos a darle un chance de que pregunten y continuamos si poco a poco a poco vas a ir aprendiendo de lo que es lo que son las cada carta tiene ciertas características cerca ciertas peculiaridades además de cada liga requiere cierto cierto niveles de cartas porque recuerda que está jugando contra otras personas que también compran y venden cartas el método pago para las recompensas que acabas de mencionar cómo sería ok el método para recompensas la pregunta está un poco extraña porque para métodos de pago si vas a comprar créditos para el juego ahorita vamos a mencionar qué son los créditos esto es para comprar e intercambiar activos del juego sea cartas sean paquetes entre otros porque hay muchos activos que están dentro del juego y esto se puede pagar con cualquier cripto moneda sea hay sea hvd e incluso con paypal puedes hacer ese tipo de pagos actualmente no es hace poco estuvo la actualización la aplicación para el para el juego igual busquen bueno le voy a dar los enlaces en la misma página del juego están los enlaces donde pueden ir al disco principal de splinterlands y allí van a obtener toda esa información de de dónde están las aplicaciones y en play store está totalmente verificada por ellos el más inicial se bandea uno o tengo que invertirle mucho digo si es peng o win o se puede escalar ganando que si se puede escalar ganando batallas además hay mecanismos para no invertir tanto por ejemplo está el alquiler que ayuda mucho para tu poder estar en ligas ligas más altas pero claro recuerda que le estás alquilando a otros jugadores eso si los jugadores están muy avanzados no habría forma de empezar sin ser como así esa pregunta está extraña yo ya juego más bien tengo tiempo sin jugar pero estoy aquí por aprender ok vamos a ir poco a poco si el split es muy distinto a lo que conocemos como yugioh o magic tiene de hecho por la forma en la que está construido para mí o sea yo como jugador ahorita tuve que prácticamente volver a iniciar porque splinter han estado evolucionando durante más de cuatro años y eso hace que uno se trate de innovar vamos a ir con esta diapositiva ok que tenemos aquí en la primera instancia en primero cuando vamos a ir a una batalla pues tenemos el enfoque claro esto se da cuando desbloquean al libro esto lo primero que van a ver si entran desde cero estamos hablando aquí como si fuéramos un jugador nuevo en mi caso yo ya tengo tiempo pero ustedes van a ir observando todo este tipo de de modos por ejemplo aquí tenemos el modo de batalla y el modo moderno no sé si cerraron el chat modo seleccionado aquí podemos observar tenemos en los días de temporada splinterland tiene 15 días de temporada cada una para poder obtener las recompensas también tenemos el sistema de ligas sea novicio sea bronce plata oro diamante o campeón cada una con sus características y su nivel de exigencia de cartas parece que en un principio ustedes van a ver que es difícil empezar porque requiere cierto nivel es decir requiere ciertas casas cartas y recordemos que estamos en un mercado donde tenemos que o alquilar cartas o comprar o vender cartas continuando con esto vamos a vamos a ver los lo que son los elementos de splinterland a diferencia de otro juego splinterland trabaja o tiene sistema de elementos por para para los personajes tenemos el elemento fuego que son a mi parecer porque eso también depende del criterio de cada uno que son los que tienen más monstruos de de ataque cuerpo a cuerpo luego están los de muertes que tienen más de bufos lo que quiere decir que son un poco estratégicos para delimitar a cómo estos pueden atacar tenemos los de vida con unos monstruos con bastante defensa tenemos también a los de agua un monstruos que para mí son los que tienen mejor magia aquí pensándolo tenemos a los de tierra que son los que tienen mayor concentración de vida digamos porque no siempre es así también depende de la jugabilidad que uno le dé en splinterland tenemos a los monstruos neutrales que estos son con características bastante inusuales ya que estos se pueden utilizar en cualquiera de los elementos además así como lo pueden observar en el medio tenemos al elemento dragón este elemento es el que hace que los otros elementos se fusionen con él los dragones a diferencia de los otros elementos se pueden combinar con cual un cualquier otro elemento ya sea neutral ya sea tierra y puedes hacer una batalla con este tipo de monstruos y para aquí hablando los dragones son las cartas más poderosas que hay en splinterland continuamos alguien tiene alguna pregunta si quiere hacer alguna pregunta también en splinterland existen las rarezas hay cuatro tipos de rareza tenemos las rarezas comunes que son las grises luego tenemos la rareza rara que está en azul con una combinación de 115 cartas las comunes las tenemos con una combinación de 400 cartas esto lo vamos a ir viendo poco a poco también tenemos las épicas con una combinación de 46 cartas y terminando con las legendarias que son las cartas más poderosas y la que la mayoría quiere en el juego que tienen una combinación máxima de 15 cartas todo esto basado en la combinación de las cartas de la edición camas legions ahorita vamos a ver las ediciones para que entiendan un poco de qué trata esto también tenemos dos tipos de folio de splinterland existen dos tipos de folios que son las cartas doradas y las cartas de folio regular o las cartas de folio normales luego están los roles de los los monstruos e invocadores los monstruos tienen características de ataque hacia el enemigo mientras que los invocadores están llamados a buscar a los monstruos para que estos batallen por ellos ok aquí hay una pregunta tengo una duda un poco tonta acerca del registro para registrar pide una cuenta de referencia que se coloca allí una cuenta de referencia como yo había mencionado puedes colocar a cualquier usuario de hype o alguien que te haya dicho sobre el juego y con el usuario de hype ya tienes la cuenta de referencia por lo menos puedes colocar cualquier persona que tú quieras y eso te da tanto a esa persona como a ti te dan una carta del juego ok ok mi pregunta yo compré el libro de invocadores compré un sobre de cartas y me regalaron unas cartas extras y token de constantemente de rentar o alquilar cartas o directamente comprar eso ya depende de tu criterio si quieres rentar o alquilar recuerda que estás haciendo como todos los juegos tienes que ir haciendo tu tu camino en splinterland puedes ir rentando cartas que necesites o puedes ir poco a poco comprándolas ya eso depende de lo que quieras realizar allí en splinterland puedes incluso comprar paquetes y ver si te salen cartas de cualquier tipo de rareza y también puedes ir ir escalando poco a poco alguna otra pregunta o continuamos alguien está entendiendo ok las cartas repetidas las cartas repetidas recuerda que en splinterlands las cartas que no es que están repetidas las cartas tienen un nivel de evolución si se pueden vender las cartas que están que están repetidas las puedes vender tienes un mercado abierto donde simplemente con un clic puedes darle a vender a las cartas que tienes continuamos ok aquí vamos a hablar de las cartas como tal para ir conociendo poco a poco sobre qué hace qué es cada icono en el juego ustedes van a ver ciertos iconos donde estos tienen cierto uso por ejemplo si una carta no tiene ataque esta no tiene ningún icono en realidad esto es por parte del juego cuando van a seleccionar los monstruos y cada uno tiene un cierto tipo de ataque ya sea de rango como pueden observar en el primer cuadro luego están las de cuerpo a cuerpo como una especie de cierre y de ataque mágico estos son los tres tipos de ataques que hay en splinterlands cuál es la diferencia el ataque mágico ataca directamente a la vida mientras que el ataque cuerpo a cuerpo ataca primeramente el escudo y después la vida si llega a destruir el escudo luego tenemos el ataque de rango donde estas cartas atacan desde una distancia de segunda fila hacia la sexta fila segunda, tercera, cuarta fila pero en primera fila no pueden atacar luego tenemos el símbolo o el icono del maná donde indica la cantidad de maná que requiere el monstruo para poder estar en batalla luego tenemos el escudo la vitalidad y la velocidad ahora les voy a mostrar como luce una carta de splinterlands vamos a ver ok mientras esta es una carta de splinterlands de cualquier parte del mercado aquí indica que tiene la carta donde se ubica el maná donde se ubica el ataque la velocidad las habilidades que es un tema un poco más extenso porque cada carta tiene ciertas habilidades o algunas no tienen las habilidades y requieren ciertos niveles las habilidades los niveles de cada carta ahí donde pueden observar que dice nivel te indica lo que está evolucionado y mientras esta carta evolucione va adquiriendo ciertas habilidades y aquí también tenemos la vitalidad me faltó colocar escudo por lo que veo ok exactamente cuando tú inicias en splinterlands te van a dar unas cartas que son cartas soulbound este tipo de cartas tú las puedes utilizar en el juego mientras inicias pero no las puedes vender ya cuando tengas un nivel cartas propias compradas por ti o obtenidas a través de paquetes o también mientras estás jugando si obtienes paquetes en el juego o si el juego te da paquetes allí puedes obtener este tipo de carta alguna otra pregunta estoy cantando ahora también acá tenemos en splinterlands las famosas ediciones o los paquetes actualmente en splinterlands hace dos días justamente se terminaron los paquetes dentro del juego pero tampoco crean que se acabó exactamente les recuerdo que tenemos un mercado abierto donde todas las personas que juegan splinterlands pueden comprar y vender ya sea paquetes o cartas es decir el juego vendió todos los paquetes y ahora queda por parte de los jugadores si ustedes quieren comprar o venderles a los jugadores hay mercados descentralizados como tribaldex leofinance o high engine donde ustedes pueden acceder allí y comprar paquetes sea de edición caos legion on chain alfa o beta también en splinterlands existen las subediciones que son expansiones de la edición principal que son llamadas en caos legions están las rift watchers en la edición on chain está dice y en la edición alfa o beta está la orbe las alfa y las betas fueron unas ediciones como pueden observar digamos que de prueba ya que el juego tenía cierto inicio y muchas personas querían entrar en splinterlands así que se hizo una expansión de la edición alfa a la beta donde estas podían evolucionar si exactamente se vendieron todos los paquetes donde quedé aquí cuando ustedes inician una batalla van a observar este recuadro ya se los voy a enviar este recuadro es de que van a hacer en la batalla más o menos es parecido a lo que ustedes ven cuando inician estamos les recuerdo que estamos iniciando en splinterlands no es algo más más allá sino que estamos en apenas comenzando como nuevo como novicio cuando ustedes empiezan en splinterlands la liga que están es novicio esa liga la sube muy fácil porque no hay casi nadie en en liga novicio sino que empiezan a partir de bronce que vemos allá tenemos los equipos recientes utilizados por la persona que está jugando en contra de ti luego tenemos los elementos activos que son los elementos que te exige en la batalla a veces podemos tener que solamente nos den tres elementos que podamos utilizar esto ayuda a diversificar la manera en que utilizamos las cartas y nos da una forma en la que podemos generar una estrategia la cantidad de maná aquí como pueden observar te indica cuánto es lo máximo de cartas que puedes utilizar hay invocadores que te utilizan desde tres puntos de maná hasta siete puntos de maná también tenemos las reglas de combate las reglas cambian dependiendo al nivel en que estés por ejemplo en las ligas bajas se utilizan de una a dos dos reglas mientras que en las ligas más altas se utilizan tres reglas por batalla y allí es donde empieza lo que es jugar en realidad que es la estrategia que tú debes colocar también tienes la opción de rendirte en la batalla y la opción de crear e ir a tu equipo así que vamos a observar cómo es que se crea un equipo en Splinterlands ok aquí pueden observar tienes los iconos que esto es un poquito ya más más profundo por decirlo aquí aquí ya estamos en terreno de juego aquí es donde nos toca elegir y observar cómo podemos hacer para poder entrar en batalla aquí observamos los invocadores que son las cartas que generan a los monstruos que buscan a los monstruos tenemos la fila de invocador que es una sola y la fila de monstruos cada batalla tiene solamente seis monstruos que podamos seleccionar del elemento que queramos si seleccionamos el elemento fuego nos van a salir monstruos de fuego el elemento agua nos van a salir monstruos de agua pero qué pasa también están los elementos los monstruos neutrales los monstruos neutrales se utilizan con cualquier elemento a diferencia de de utilizarlos solamente con un elemento en específico tenemos la fila de tiempo restante Splinter nos da dos minutos y medio para poder seleccionar a nuestros monstruos qué pasa si no seleccionamos ningún monstruo ni vamos a la batalla pues simplemente termina el tiempo y automáticamente se rinde tenemos la regla de combate en este caso tenemos una regla de solo monstruos cuerpo a cuerpo y esto hace que se seleccione solo ese tipo de cartas la cantidad de maná indica cuáles son específicamente las cartas que podemos utilizar el máximo de maná entre todas las cartas cada carta como les mencioné anteriormente tiene cierto número de maná arriba y eso indica lo que consume antes de ir a la batalla el focus activo el focus es el enfoque que se da en la batalla hay focus de elementos y hay focus de cartas por ejemplo tenemos cartas donde el focus podría ser solo utilizar cartas neutrales ese es un enfoque y también focus de elementos por ejemplo utilizar el elemento fuego como es en este caso con cuanto maná se inicia eso es independiente a lo que te dice cuando tú seleccionas la batalla ahí te dice cualquier cantidad de maná no especifica un número sino ese sale a la sal en elementos activos como les había mencionado te indica los elementos que pueden ser utilizados en este caso como estamos en novicio están todos los elementos activos claro esta es una cuenta que tiene ciertas cartas si pueden observar con algunos invocadores un poco más poderosos por ejemplo invocadores legendarios pero a niveles bajos estos invocadores se pueden alquilar que es muy barato el alquiler en Sprinter así que pueden seleccionar aquí folio si tenemos cartas doradas seleccionamos cartas sean doradas o normales costo de maná aquí te dice qué cartas puedes seleccionar si quieres cartas de maná 3 si quieres cartas de maná 5 vas y seleccionas y automáticamente te salen todas las cartas sí todas las cartas que están en ese mismo número de maná y bueno como les he mencionado tipos de ataque tenemos los cuatro tipos de ataque que es el no ataque es decir monstruos que no atacan tenemos monstruos de ataque cuerpo a cuerpo de ataque de rango y ataque mágico y la habilidad es la habilidad que nosotros le deseamos que este que el monstruo tenga en la batalla esto ya es un tema un poco más largo lo que es las habilidades de los monstruos sin embargo es bueno mencionarlo porque algunos ya en nivel 1 tienen ciertas habilidades incluso hay invocadores con habilidades bueno poco a poco se puede ir iniciando en splinter continuamos donde estoy donde estoy ajá luego podemos ir netamente a la batalla que vemos en la batalla fácil esto es una batalla en liga de creo que es liga bronce que observamos los monstruos si pueden observar donde están donde dice invocador vemos el invocador dragón que es este gatito que ustedes ven en la esquina y arriba está el invocador de agua cada uno seleccionó los monstruos en la batalla podemos observar que hay cuantos monstruos hay 6 y 6 tenemos 6 monstruos de lado y lado 35 puntos de maná esta batalla es muy distinta y podemos ver como ellos están en batalla puedes reproducir la batalla y ver los resultados puedes incluso ir directamente a los resultados tenemos las rondas cada ronda con aquí hay 19 golpes cada ronda con un movimiento 19 movimientos hasta que termina la batalla alguna pregunta vamos a ver si quieren si tienen preguntitas creo que me estoy adelantando mucho ok bueno ya al finalizar la batalla pues ven los resultados quién es el ganador quién es el perdedor cuánto es el punto de rating obtenido los puntos de de rating se van dando dependiendo a cómo vas jugando si vas jugando con una racha ganadora vas obteniendo más puntos pero si vas perdiendo obviamente vas bajando de puntos y eso ayuda a que tú puedas subir de liga también tenemos los puntos de recompensa que esto son los que se van a ir ganando para obtener cofres los cofres ayudan a obtener ciertas recompensas las recompensas serían SPS cartas y también serían hola y también serían paquetes caos legions de edición de parte de reward de ganancias ok una pregunta aquí cuáles son las cartas que recomiendan para alquilar empezando sé que todo depende de la estrategia pero you know what I mean bueno eso ya es un poquito más decirlo aquí es como que eso ya es un poquito más profundo para ir iniciando pero te recomiendo utilizar aquella fendul que es uno de los invocadores más poderoso para iniciar de hecho está en el top 1 hay una página donde se indica cuáles son los mejores invocadores déjame si te lo puedo pasar al DM escríbeme al DM y te paso esa página para que más o menos tengas esa información otro dato importante que aquí antes que se me olvide bueno aquí están los resultados de la batalla son los SPS ya que estaban preguntando sobre los SPS los SPS es lo que se gana cada vez que ganamos una batalla anteriormente se utilizaba el DEC o Data Energy Crystals pero ahorita vamos a hablar de eso creo que ahorita toca hablar de eso justamente para que vean la diferencia que tiene el token DEC con el token del SPS que es el que se está dando ahorita por batalla que recomiendas que tenga el jugador es decir recomiendas comprar algo o jugar para iniciar todo va a depender de cuál sea tu presupuesto en Splinter si tú quieres invertir 50 dólares 10 dólares 15 dólares ya eso va a depender de lo que quieras hacer la gente mayormente entra es por alquilando alquilar es la manera más fácil de poder subir a las ligas porque es barato y utilizas cartas con niveles en promedio dependiendo de la liga en la que quieras estar si tú quieres estar en una liga plata puedes ir alquilando nivel 3 nivel 4 en invocador nivel 2 nivel 3 en monstruos y así puedes ir subiendo de liga ok donde están los tokens creo que es lo que viene muy buena esa pregunta por cierto ok los tokens vamos a hablar de los tokens de Splinter en Splinter hay tres tokens uno que son los créditos no sé si alguno ha jugado otro juego si los tokens los créditos aquí como pueden observar los créditos son para comprar como en cualquier otro juego normal tú compras créditos para no tener dólares ellos tú compras los créditos y eso lo utilizas netamente en el juego él va a tener una equivalencia al dólar cuál es la diferencia que cuando tú pagas en crédito eso no se te va a devaluar a diferencia de una criptomoneda que puede subir de precio o puede bajar de precio cuando tú compras créditos eso se queda exactamente costando o valiendo igual que el dólar cuando tú compras tú vas a comprar o vender el monto que te van a dar en ese momento es a base de precio en deck las cartas tienen sus precios su pago o cuando tú vendes o compras una carta lo que vas a dar es deck allí está un mercado cambiario interno del juego que hace esa conversión luego tenemos el token principal de Splinterlands que bueno uno de los principales que es el Dark Energy Crystals los Dark Energy Crystals anteriormente se daban en las batallas y también como recompensas por utilizarlos en rango en rango me refiero que en cada liga los que están en los primeros lugares obtienen recompensas en Dark Energy Crystals actualmente el Dark Energy Crystals se da en las inversiones que se hacen o la conversión que se hace de SPS que es el siguiente token del que vamos a hablar a Dark Energy Crystals el Dark Energy Crystals a partir de 1000 serían 0.775 al precio actual eso puede variar puede subir de precio puede bajar de precio todo va a depender de cómo esté el mercado de criptomoneda ha llegado a subir ha llegado a bajar ha pasado de todo y el SPS es el token de gobernanza que está en Splinterlands ese token tiene cierta importancia ya que se utiliza digamos que es más o menos parecido al Hive al Hive es porque se puede hacer stake de este y puedes obtener votos en propuestas ya Splinterland tiene una base de propuestas bastante amplia ya de un año para acá se han hecho muchísimas propuestas y la comunidad de Splinterland o los jugadores han decidido si va a la propuesta o no va a la propuesta todas esas propuestas las hacen algunos equipos de terceros ya sean grupos de personas que tienen mucho tiempo en el juego lanzan una propuesta o también en el mismo juego lanza una propuesta y la comunidad decide qué va a pasar si se aprueba esa propuesta o no exactamente es un token de gobernanza y también tiene un uso que es en el juego es totalmente limitado tiene ciertos límites no recuerdo la cantidad actualmente creo que eran tres mil millones no lo recuerdo y se reparte en todos los jugadores en los cofres te van a salir cajas con SPS ahora vamos con algo que les va a interesar bastante 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 que es el mercado de las cartas de Splinterland no solamente está el mercado de cartas hay mucho más porque está el mercado de ítems que son lo que llamamos las tierras las licencias los paquetes especiales pero vamos a enfocarnos ahorita ya que estamos iniciando aquí estoy tratando de buscar la manera de cómo una persona inicia en Splinterland o más o menos cómo podría ser para que comience y pues está el mercado el mercado de cartas es un mercado bastante extenso porque tienes todas las ediciones de cartas juntas y me imagino que cuando ustedes ven el mercado no entenderán absolutamente nada de qué es esto por qué hay tantas cartas porque algunas son más caras porque otras son más baratas porque las cartas tienen ciertas peculiaridades o ciertos detalles donde cada una pues está ligada al precio en el que se coloca o de mercado cada jugador decide el precio de la carta y se va haciendo un trading de cartas es decir recordemos que cada carta es un NFT y hacer un NFT es un token y tiene cierto valor dependiendo de cómo esté el mercado si hay muchas cartas en circulación como es lo que pasa con las cartas comunes ayudan a que las cartas bajen de precio pero si son cartas más peculiares estas suben mucho de precio porque son más difíciles de encontrar exactamente me imagino que viste el mercado y no entendiste nada Splinterland en cuanto ya va es una cuenta aparte de Hive es conjunta depende porque hay personas que quieren ser anónimos en Splinterlands y deciden crear una cuenta aparte o también hay personas que simplemente tienen una cuenta aparte porque decidieron crearla y listo pero tú puedes enlazar tu cuenta de Hive con la de Splinterlands así como ahí tengo una publicación donde tengo el enlace referido y simplemente te conectas listo las comunes son más baratas a menos que sean cartas muy útiles exactamente ¿qué pasa en Splinterlands? no solamente está el valor no solamente está el valor de las cartas por especulación sino también por uso por ejemplo tenemos aquí tenemos el ejemplo de Kelia Fendul que es una carta muy utilizada sobre todo en las ligas bajas porque tiene de agregado en vez de una habilidad y un stat tiene dos stats te aumenta un punto de escudo y un punto de velocidad eso hace que esa carta tenga cierto digamos nivel de valor especulativo porque pasa estamos en un mercado abierto y las personas deciden los precios dependiendo a lo que ellos estén colocando si alguien lo quiere vender rápido coloca un precio más barato si lo quiere vender más caro lo coloca en un precio más caro aquí pues en este gráfico observamos los precios dependiendo del nivel en el que estén porque eso va ligado que se entiende por BCX que cuando estamos viendo las características o los detalles es la cantidad de cartas por lo menos si ven en el primer gráfico dice 133 dólares nivel 6 con 61 cartas eso es lo que indica el número 61 cartas y luego está el poder en DEC y el valor de cada carta para dar el precio de 133.53 el poder de DEC es algo que ya es un poquito más complicado pero básicamente van a necesitar el poder de DEC para poder avanzar de liga si estamos en liga novicio aquí que estamos empezando vamos a necesitar cierto poder ya cuando podamos avanzar como adquiremos cierto poder de DEC simplemente podemos alquilar podemos alquilar podemos alquilar cartas que tengan 10.000 de poder en DEC y así poder ir avanzando de liga como que cantidad de cartas ok bcx significa basic ya te lo voy a escribir car experience eso básicamente tenemos una copia de una misma carta que como les dije no son copias del todo porque simplemente es un dígito pero luego está el código único de cada uno de los NFTs entonces esas cartas al combinarse generan un nuevo token y bcx indica la cantidad de cartas que hay en ese nuevo token ¿ya lo entendiste? bueno el de aquí estamos para que entiendas por eso que te estoy diciendo si ven más allá dice identificación de cartas ahí te dice exactamente el ID de la carta nueva que se genera gracias a la combinación de las 61 cartas si vemos en el primer ejemplo como en todas las que están tenemos aquí una nivel 3 que el valor es mucho más barato porque son 17 cartas combinadas otra nivel 4 pero son 25 cartas pero si vemos los precios de cada una de las cartas ven que van aumentando poco a poco eso ya va a ir dependiendo de cómo ustedes van a hacer el trading de cartas que pasa en Splinterland a diferencia de otro juego que por ejemplo un economista puede jugar Splinterland y verle el punto de vista económico a Splinterland como un creador de contenido un artista puede también ver Splinterlands y crear algún arte o algún dibujo basado en un personaje de Splinterland por eso que Splinterland tiene muchas variantes y muchas aristas y está en muchas comunidades porque pasa esto que hay bastantes formas de ver el juego no solamente de desde un tipo de desde una sola forma de verlo puedes hacer trading que también es importante puedes hacer DeFi hay muchas cosas que se pueden hacer en Splinter por ahí esas son las pociones correcto las pociones se utilizan para abrir paquetes cuando tú abres un paquete y tienes pociones esas te dan un porcentaje a que te salga o una carta legendaria o una carta dorada para eso se utilizan las pociones se hace un ritual donde se sacrifican muchas cartas para darle todo el poder al sobreviviente que sube así bueno sí es bastante difícil a veces buscar cómo subir de ese nivel pero poco a poco uno va aprendiendo ya cuando consigas ver la estrategia en Splinterland se te hace mucho más pero muchísimo más fácil creo que aquí no sé si envié este vamos a ver creo que repetí una plantilla ya va alguna pregunta señoritos y señoritas ok vamos con uno de los temas también interesantes que tenemos en Splinterlands que es la creación de contenido actualmente en Splinterland están tres retos semanales el primero consiste en Splinterland Splinterland Art Contest anteriormente cuando yo empecé estaba el reto de creación de música y creación de historias basadas en un personaje pero ya ese no existe así que pero así fue como yo comencé entonces yo estaba en la parte de creación de música a veces cuando me siento inspirado yo soy músico creo música basándome en algún personaje obviamente no puedo participar porque no hay concurso de eso pero para las personas que hacen arte alguien me dijo por acá que está que dibujaba no sé quién que es una persona que dibuja por acá pues el arte también es válido colocarlos ahí tiene sus propias reglas de hecho les voy a pasar el enlace de concurso de arte yo aquí los tenía guardados pero no los consigo para poder cuando ustedes quieran participar quienes pueden participar cualquier persona puede participar en los concursos de arte que se necesita pues que la persona esté sea algo conocida y mostrar el proceso de el arte que está realizando eso es lo importante que se debe ver en la creación de contenido sobre arte que recibes pues votos y también si tu arte gana en el concurso ya le voy a pasar el enlace si tu arte llega a ganar en el concurso de arte puedes recibir paquetes de cartas allí pues en la publicación observarán qué paquetes ganaron el primer lugar cuántos paquetes y pueden observar su arte de hecho ganó una persona que se me olvidó mencionar por cierto le iba a mencionar que es artista de splinterlands o sea hace arte para el juego arte muy 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 bonito y es como yo soy como fanático de ella porque siempre que veo su arte me encanta pueden simplemente ustedes mencionan a qué carta le hacen referencia hacen el proceso y lo colocan en el juego importante es que ya sean un artista un poco conocido en Hive para evitar cualquier detalle con el spam y todo este tipo de cuestiones que ya saben cómo es el Hive con el copyright el spam y todo ese tipo de cosas el antiplagio donde está el otro concurso aunque esto ya ha terminado pero yo creo que ya va a salir vamos con Battle Major Secrets el siguiente es uno de los más donde estoy ya va ok el siguiente es el Battle Major Secrets este es un concurso nuevo anteriormente se utilizaba el concurso de comparte tu batalla se seleccionaba un monstruo o este una carta de algún monstruo o personaje y entraba se hacía el juego de basándose en un personaje podría hacerse basado en un personaje podría no hacerse basado en un personaje pero era compartir una batalla cambio pero no es muy distinto el cambio es simplemente aquí se selecciona una regla del juego y ustedes van a compartir una batalla sobre la regla que se estipula en el juego fácil tampoco es tan difícil aquí se explica cómo funciona aquí también se explica cómo es el el maquetado todo este tipo de cuestiones pero ocurre algo en splinterland a diferencia de otro tipo de de criterios los criterios de curación en splinterland son un poco más estrictos ya que tristemente en splinterland hay mucho spam en la parte de creación de contenidos bueno como todo internet en realidad y se debe verificar que por lo menos seas un jugador activo pero si no eres un jugador activo que por lo menos seas bien tengas un buen registro de publicaciones en uno revisa las cuentas de las personas eh y verifica que la persona no esté haciendo ningún plagio en los criterios de 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 para saber cuál que es plagio y que no es todo se los reserva splinterland de hecho cuando una cuenta entra a lista negra ni siquiera se le avisa y simplemente se le deja de votar otro de los concursos que es digamos el que la mayoría de las personas pueden hacer a otra cosa a otro punto a destacar es que por cada cuenta de hype que tú tienes por cada cuenta de hype por tu cuenta de hype propia tuya eh se permiten hacer el voto a dos publicaciones semanales entonces yo tengo mi cuenta y yo quiero publicar dos batallas con battle battle make secrets lo puedes publicar o quieres publicar social media challenge hoy me gustó esta carta y quiero hablar de esta carta porque me gusta hoy me gustó este invocador y quiero compartir algo sobre este invocador hoy quiero hacer eh un dibujo sobre este personaje porque me gustó este personaje y lo puedo compartir pero solamente en splinterland se votan dos publicaciones semanales si esta es una idea nueva que salió hace poco de hecho esta es la primera publicación de que ahora es por regla no por batalla sino por regla también tenemos uno de los más efectivos modos que es el social media social media challenge básicamente es hablar de splinterlands en lo que tú más sabes si te gusta hablar desde el punto de vista económico puedes hablar del punto de vista económico si no te gusta cómo subía esta carta si te gusta cómo si quieres hablar de los paquetes que te salieron en la temporada puedes hablar si quieres hablar de hoy en mi en mis batallas de hoy me salieron tales cartas si quieres hacer streaming si quieres hacer retos con amigos que tú tengas y jugar contra ellos y entre todos ustedes compartir sus experiencias para el social media challenge es ese tipo de contenido contenido variado sobre splinterland si quieres hacer arte por lo menos aquí que está Irina ya que me está escuchando puedes compartirlo en social media challenge no hay ningún problema si quieres hacer dos publicaciones de arte una la puedes colocar para el concurso y otra la puedes colocar para el social media este es el más común que he visto al menos en mi feed de arte si es el uno de los más comunes y es el que la mayoría de la gente entra pero por lo menos algunos se cohiben de entrar al de las batallas porque creen que es una exigencia por parte del juego las reglas de que tiene que ser específicamente bueno en este caso una regla del juego o una carta como era anteriormente pero pueden compartir lo que ustedes quieran la única diferencia es que solamente son dos votos semanales que da splinterland por cada cuenta que ustedes tengan ojalá pudiera hacer tus dibujos bueno eso va a depender de cómo quieras hacer tú hola ay me perdí alguna otra pregunta señoritos y señoritas que están entendiendo yo estoy grabando y me estoy riendo de mí mismo aquí viéndome en la grabación continuamos 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 ok 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 ya déjenme ahora compartirles redes de splinterlands tenemos bastante 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 que compartir de splinterlands y están sus diversas redes tenemos red en twitch splinterlands tv arroba splinterlands tv que es splinterlands tv splinterlands tv ya les voy a mandar eh ay aquí lo tengo eh el enlace es splinterlands tv ok splinterlands tv es un canal de twitch dedicado 24 horas prácticamente por decirlo así donde pueden ver las personas están jugando a través de twitch muchos jugadores a nivel mundial interconectados eh actualmente están dos de la comunidad hispana eh pronto ahorita los voy a mencionar los tengo por ahí escritores que no me sé estaban at games y new 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 algo así el nombre de él que son los que hacen streaming en splinterlands tv en español también tenemos la comunidad de splinterlands que eh la tenemos acá en telegram donde está donde está donde está allí pueden ver o preguntar por cualquier eh cosa referente al juego cualquier detalle también está la comunidad de discord tanto de splinterlands en general como de la comunidad hispana de splinterlands la comunidad de splinterlands es bastante bastante o actualmente es bastante amplia les voy a pasar el link de discord para que puedan entrar ya para que puedan entrar y allí pueden preguntar este es el link de discord de la comunidad de splinterlands en español les estoy diciendo en español no en inglés porque que pasa la comunidad de splinterlands español es un poquito más eh digamos cerrada diferenciar la comunidad en inglés porque porque se cree que hay pocos sin embargo hay más personas de las que ustedes puedan creer hay más personas jugando splinterlands en español de los que ustedes pueden creer e incluso aquí dando un dato también hay personas que trabajan para splinterlands tenemos tres personas se lo puedo decir tres personas porque los que me dijeron no dice que solo son tres personas tres personas que trabajan eh literal para la empresa para splinterland inc trabajan para ellos entonces bueno tenemos aquí la comunidad de discord y la comunidad de telegram también tenemos en splinterland también existe otra comunidad aparte de las comunidades como las conocen en high está la comunidad de splinter talk que es splinter talk splinter talk es una comunidad que hace referencia a hablar de splinterlands en Hive splinterland splintertalk.iv está conectado con Hive y allí pueden ver todo absolutamente todo relacionado con splinterland si tú creas contenidos para splinterlands o basado en splinterland simplemente tú colocas el hashtag spt y con ese hashtag o esa etiqueta automáticamente tu contenido se publica en splintertalk.iv entonces cuando tú estás haciendo un contenido de splinterland sea lo que tú quieras hablar si por ejemplo quiero hablar mi punto de vista financiero en splinter o mi punto de vista estético en las cartas no me gusta esta carta si me gusta esta carta puedes hablar y aquí con el la etiqueta spt lo comparte en social media challenge ya que aquí estoy hablando de etiquetas las etiquetas que se utilizan en splinterlands son estas tres estas son las etiquetas que se utilizan en splinterlands cuando tú compartes contenido splinterlands spt y play to earn esas son las tres etiquetas les recuerdo que por ejemplo para para que el contenido sea válido en voto tienen que compartir en una red social sea cual sea reddit twitter facebook instagram donde ustedes compartan y colocar el enlace de las redes donde ustedes compartieron el contenido ya con eso su publicación es válida para entrar a lo que conocemos lo que es el rango la lista de votaciones yo soy curador de contenido de splinterland por eso conozco bastante de este tema en los curadores hay 12 personas de varios países o sea algunos Brasil Bangladesh la India Estados Unidos de muchos países y bueno yo estoy en la parte digamos hispana sin embargo no del todo yo cumplo función tanto en inglés en inglés como en español perdón en inglés como en español en lo que es el contenido de splinterlands veamos aquí vamos a compartir sobre algunos streamers y algunos creadores de contenido que ustedes para que tengan algunas referencias de lo que se está haciendo todas estas personas que ustedes ven acá hay que me pego uno y dos veces todas estas personas todos estos arrobas estos nombres son creadores de contenidos destacados que hacen buen contenido sobre splinterlands aquí pueden observar algunos están enfocados en el arte otros están enfocados en la parte económica otros están enfocados en las estrategias que se utilizan en el juego también tenemos streamer aquí les coloque AbenUp Games que es un streamer que hace bastante tiene bastante rato sonando y también tenemos a Nubex que él es un streamer de dos idiomas le habla en inglés y español y hace streaming en ambos idiomas también tenemos jugadores destacados que son jugadores que ya tienen bastantes años jugando en splinterlands yo conozco algunos de ellos planos de una casa siltorito henderson que son jugadores que tienen ya mucho mucho jugando splinterlands bueno golmarers golmarers no sé si habla español así que no entra aquí estoy hablando de jugadores o streamers de la comunidad en español quiere irse a enfocar un poquito más en la comunidad en español porque a veces uno se enfoca mucho en la comunidad en inglés y bueno en este caso quise darle un poco más de importancia ya que si hay un buen grupo de jugadores y de personas que representan splinterlands en la parte hispana presente en el juego si él utiliza cartas de él utiliza cartas todas doradas y bueno tiene muchísimas alguna otra pregunta aquí ya entrando a las preguntas yo creo que ya pasó una hora casi 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 es la hora preguntas sobre splinterlands alguien no entiende algún detalle aquí estoy siendo lo más básico que puedo porque les digo esto es el inicio de cómo iniciar pero splinterland hay muchas hay muchas capas splinterland tiene muchas capas y todo depende en lo que ustedes quieran hacer en el juego hay personas que simplemente juegan y nunca han creado una publicación en hype nunca y hay personas que crean muchas publicaciones en hype y también crean con y juegan muy poco como hay otras personas que crean arte y lo publican en la comunidad de splinterland basándose en alguna carta si puedes solamente jugar y hay personas de hecho hay personas que simplemente están jugando una de los que te mostré jugadores donde está donde dice jugadores si el torito es uno que nunca crea él nunca ha creado contenido en hype o sea hay personas que tienen cuentas de splinterland y solamente están jugando splinterland no están creando contenido en hype absolutamente no y es como tú quieras como tú te quieras adentrar en splinterland puedes crear contenido para compartir tu experiencia eso es lo que se busca con los retos semanales se hacen tres retos por eso porque se busca diversificar en lo que no solamente sea el juego sino en las experiencias que cada uno tiene mientras juega splinterland alguna otra pregunta creo que hay otra pregunta que viene por ahí tenía la duda si debe ser jugador destacado para poder hacer arte no necesariamente tienes que ser jugador lo que te digo este por lo menos les recuerdo por lo menos en el arte es un poco más el criterio es mucho más riguroso porque que pasa que en el arte a veces hay bastante spam o plagio a veces tienden a plagiar o hacer plagio si ya se reconoce en tu cuenta que tú eres un artista y crees y quieres crear basándote en una carta algún personaje de splinterland y se sabe y colocas los procesos para tú hacer el arte es totalmente bienvenido es totalmente válido de hecho la persona que ganó no es jugadora de splinterland pero ella crea contenido basándose en sus dibujos si te puedes meter en la cuenta y revisar lo que esta persona hace entenderás por qué digo esto porque es muy muy bello el arte que Janes 95 creo que se llama ella hace para splinterland ok hay beneficios extra al hacer staking de SPS si más allá de las propuestas no solamente el SPS tiene muchas más funciones de lo que mencioné el staking es una de ellas y el staking sirve para generar un interés de SPS mientras tú haces staking te va generando cierto cierto interés también en un token que tiene cierta utilidad llamado voucher pero ya estos son temas un poco más complejos por eso no los quise meter en esta clase porque ya ahí vamos a otro a otros niveles de 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 explicación porque te da por lo menos en staking te dan un 23% de APR y eso mucha gente no lo entiende ya que estamos en clases un poquito más de iniciación en splinterland alguna otra pregunta escucho preguntas ¿cuántas personas hay conectadas? ¿alguna otra pregunta? veamos que más puedo compartirles ¿hay duelos solitarios para testear la baraja como práctica versus CPU? creo que no no de hecho bueno ahí hace poco ya que ya me estás recordando que digamos que sí vamos a decirte que sí pero no sé si se ha habilitado para los nuevos ustedes que son buenos los nuevos los que van a vivir los nuevos existen modos o bots que son para iniciar o sea tú vas a jugar contra un bot y ahí vas a ir viendo cómo funciona todo lo que es la estructura de splinterlands entonces mientras tú vas jugando vas entendiendo de qué trata porque no es simplemente jugar por jugar también puedes ir viendo las estrategias puedes ir estudiando las habilidades que hace cada carta y así vas a ir testeando o viendo el juego lo puedes jugar de manera gratuita para ir subiendo de liga yo andé motivado por unas partidas nocturnas donde seguramente pierdo bueno no sé qué horario es bueno ahorita antes decían que a las 2 de la mañana era buen horario para jugar porque había menos personas conectadas entonces voy a jugar bien pero ahorita no sé cuál es el horario también en los streams que hacen pueden ir viendo cómo juegan las personas y allí pueden ir adquiriendo ese conocimiento se puede vivir de splinterland bueno eso depende de cuánto hayas invertido hay personas que tienen una inversión de más de 500 dólares y creo que mensual le pueden sacar hasta unos 600 700 dependiendo de lo que se esté haciendo puede pasar y me ha pasado aquí por experiencia propia que comprando paquetes te salgan cartas de cierto valor en el mercado les vuelvo y les recalco el mercado depende de quién quiera comprar o quién esté vendiendo y también de cuánto hay disponible hay cartas que son muy pero muy pero muy y les digo bastante bastante escasas y cuando estas cartas salen a la luz o son son encontradas tienen un valor muy especial y les estoy hablando de cartas que pueden costar 500 600 dólares 1000 dólares incluso más en el mercado de defender de spin data está funcionando si está funcionando y utiliza el token de ls lsp t para compra y venta totalmente funcionan me cuesta quitarme el chip de yugio me ganan los bots jajajaja no puedo creer que te ganen los bots bueno técnica kelia fendul con el monstruo de agua se me olvide el monstruo de agua no recuerdo el nombre voy a buscarlo esa es la técnica perfecta para salir de los bots en en aunque bueno eso sí son bots son bots pero muy básicos no puedo creer que no le ganes con este monstruo se me olvide el nombre o xanus no sé lo puedes alquilar creo que no vale casi nada el alquiler o xanus con kelia kelia fendul donde está este invocador este esa es la esa es la combinación perfecta para salir del de de novicio o sea tú utilizas estos dos y ya o sea es la combinación más lógica para salir pero es que así es lo bueno vas vas jugando poco a poco y allí vas viendo cómo generar la estrategia cuánto vale la carta más top déjame buscarla ay dios las cartas más caras de sprint la no sé lo que pasa es que los mercados son bastante volátiles por lo por decirte pero bueno creo que la más top vamos a ponerlo por ligas vamos a ponerte esta carta y bueno no sé creo que el precio es muy exagerado creo que la que más la más cara que está vendido sé que no es esta esta es la más cara actualmente que hay en el juego es una carta alfa entiendo por qué es tan cara y todo eso porque es una carta alfa creo que la más cara así ha sido esta en ventas que sí sé que la vendieron en algún momento esta carta esta carta sí sé que la vendieron porque yo vi el registro de venta déjame buscarte el príncipe julián esta carta llegó a costar en ventas ahorita está en 30 mil dólares pero esta carta se vendió en 50 mil dólares y creo que es uno de los activos más caros que se ha vendido en sprintland sin embargo no es el más caro porque creo que hay ventas mucho más poderosas que esta en bronce con talia y puros atacantes rápidos arrasen con los y tarza también bueno tarza puede ayudar pero tarza aumenta el estado de aumenta el estado de este ay cómo es que cuerpo a cuerpo y vida no sé yo preferiría usar kelia porque como te aumenta la velocidad es mucho mejor y además atacas directamente la vida sabroso me sirve me sale una carta así y no juego más nunca bueno realmente claro el detalle está que la puedas vender viste porque qué pasa a veces hay cartas que son muy poderosas o son tan escasas o caras que ya tú no sabes qué hacer así que verás si venderla o no venderla pero a veces es difícil vender una carta tan cara y tan escasa por lo mismo pues porque cuesta mucho darle una venta buena a ese tipo de cartas alguna otra pregunta ya me bajo la línea bueno pero hay cartas les digo las cartas están desde 0,01 o creo que menos de hecho creo que aumento el mercado ya que me están recordando porque las cartas más bajas déjenme buscar las cartas comunes que son las más baratas para decirles así las comunes caos lillon creo que son las más baratas ay dios está en 0,02 de hecho subieron de precio cada carta la carta más barata de caos lillon que es esta una carta reward caos lillon reward está en 0,02 y hace nada o sea hace poco le estoy hablando hace 2 o 3 semanas estaban en 0,01 entonces eso quiere decir que subieron el doble lo que costaba así que bueno si alguien hace trading por ejemplo yo vendo que allí hay en mercado 27.000 cartas de estas si sacamos la cuenta 27.000 por 0,01 pero después lo vendo a 0,02 ¿cuánto le estoy ganando? solo una pregunta que les hago acá por eso le digo el trading es muchas cosas y el trading es una de las que tiene cierta peculiaridad en cuanto les ven la vuelta porque están haciendo trading de cartas de todo tipo y bueno ayuda bastante a que es lo que quieren hacer en el juego continuamos alguna otra pregunta señores? aquí ya llevamos una hora ¿entendieron algo? ¿preguntas? ¿alguna otra cosa que quieran decir? ya quedé satisfecho ¿qué pueden hacer? vamos por lo menos ya a salutaciones finales para ir finalizando te llevamos una hora y pico y ya fácil ya tienen su cuenta de Splinterlands comienzan a jugar van ganando experiencia alquilan cartas suben de liga de perdón de novicio a bronce de bronce pueden subir a plata o estar cerca de plata y ya por allí pueden ir creando contenido su primera experiencia si quieren si compran paquetes pueden crear contenido sobre qué les salió qué les gusta de las cartas que les salió en ese paquete porque ¿qué pasa? hay gente que de repente se cohibe de iniciar en Splinterlands porque cree que hay que meter mucho dinero y no es así así como cualquier juego en cualquier juego tú empiezas sin nada en Splinterlands es igual poco a poco tú vas creando tu propia cartera de cartas tu propio escritorio de cartas así como hacíamos como se hacía antes con Yu-Gi-Oh! tú compras dos cartas después vas comprando más y más incluso las puedes vender a otros jugadores no hay ningún o sea tienes un mercado abierto donde haces una compra y venta de cartas y así vas creando tu mazo hasta que tengas las cartas que desees como tú las desees tener en el nivel que las quieras tener en la liga que tú quieras estar y así puedes ir generando digamos ganancias dividendos o inversión porque en Splinterlands también tienes que generar inversión ya creé mi cuenta como en Lazaro que solo puedes jugar sin ninguna inversión si puedes jugar pero no vas a ganar absolutamente nada porque es una cuenta demo una cuenta de prueba está con tu nombre y tu todo pero allí dice que debes comprar el libro de hechizos el libro de hechizos tiene un valor de 10 dólares y es la única inversión que vas a hacer en términos de de desbloqueo de recompensa ya después de eso puedes comprar tu paquetes o cartas y ir subiendo de liga así que bueno ya tenemos una hora acá ya creo que estamos terminando ahorita déjame ver ya tenemos una hora aquí así que bueno cualquier cosa me escriben al privado si crean contenido por favor no hagan ningún plagio porque ahorita que se entran lo que se está buscando es borrar todo ese plagio que hay de spam no es tanto plagio es spam de contenido absurdo sean creativos ustedes con ser creativos ya pueden ir este haciéndose un buen una buena este haciendo buen contenido pueden incluso invertir con las ganancias que hagan con el contenido pueden invertir en splinterland y así van obteniendo mejores recompensas ganan tanto en hype por las recompensas que da hype y también pueden ganar en splinterland con las recompensas que da splinterland bueno buenas noches a todos sí 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 creo que ya terminamos todo lo que he comprado por el splinter ha sido con hype bueno así inicié yo en algún momento luego sí voy a invertir mucho más fuerte y bueno aquí estoy todavía jugando splinterlands soy fan agradecido de compartir con ustedes me pueden escribir a privado si necesitan información o mejor aún escribir en el grupo de splinterland en español ese es el el grupo oficial hola natalia llegaste tarde ya estamos terminando hola y si llegué tarde yo debí haber llegado a las 5 a valencia pues sí ya veo tengo como unas horas de retraso bueno ya estamos aquí sí pues de la enchancla natalia natalia jugaba a splinterland pero ya no lo conoce porque es muy distinto a lo que ella ha jugado cualquier cosa me avisan tan 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 yo le ganaba si ella me ganaba eso es lo triste quiénes de aquí están han jugado alguna vez están volviendo a jugar Irina yo sé que jugaba o juega no sé no a mí todos me ganan bueno gente creo que ya terminamos hoy la clase sí pues sí pues a todos ustedes ese es mi twitter agradecido con esta oportunidad y bueno buenas noches a todos seguimos hablando por dm voy a terminar de la grabación aquí creo que se me pegó la cámara pero bueno no importa aire así que nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver